Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a este nuevo video Y bueno pues en esta ocasión les traigo Lo que seria la Rebian de Sila T5-4 Es el cuarto La cuarta monster VIP en el juego Que viene costando 20$ Sale 22.50 Pero alrededor son 20$ Que cuesta lo que seria este monstruo VIP Pido disculpas porque En el video del reto de 72 horas El de 15 minutos Bueno estaba jugando el Monster Legend Pero no quise grabar mi voz Ni poner nada de musica Básicamente solo estaba jugando normal Y el video de Hassai De nivel 1 de 100 más combate Pido disculpas también por subirlo un poquito tarde O subirlo otros Dos días después que termino el reto de 72 horas Pido disculpas por eso, no he tenido tiempo El excusa que voy a poner no es el colegio Si no es que no he querido subir videos durante estos días Pero bueno pues ya estoy de regreso con la actividad Como verán Han agregado un nuevo edificio en el juego Que se llama Monster Lab Aún no está disponible Esto ya está en wiki Pues la información de que Podremos llevar a nuestros monstruos A más niveles Por ejemplo Los legendarios Podrán llegar hasta el nivel 130 Los épicos Hasta el nivel 120 Y los comunes Son 30 niveles más que se van a poder agregar a los monstruos Lo que voy a hacer ahorita es comprar lo que sería la legendaria eléctrico SILA SILA DE FIFO Vamos a darle a comprar Yo creo que es la tarjeta Es que a veces tengo Tengo dos tarjetas agregadas A esta cuenta Pero bueno pues ahí está Pago realizado Comprando objeto Es que Es que este En esta cuenta Pues tengo dos tarjetas agregadas Y bueno pues listo SILA DE FIFO Vamos hasta el final Aquí está SILA DE FIFO Tengo monstruos aquí que no he hecho Reven Por ejemplo El de El Grydiron El Shanroku Fenix O Capitán Legend Que bueno No he tenido tiempo No he querido subirlo Porque ya son monstruos ya pasados Pero no sé ustedes Si quieren que suba la Reven De estos monstruos Por ejemplo Los cuatro de un solo Los tres monstruos de un solo Y uno aparte Por ejemplo Grydiron Más Capitán Legend Más Shanroku De nivel 90 Más combate No sé ustedes Pero bueno Vamos a utilizar ASILA DE FIFO Eso verán Va adelantando Dos días Dos horas de la eclosión El perro está ladrando Pidiscur por eso Pero bueno 50 gemas hay que pagar Como verán tampoco no tengo gemas Así que ahorita voy a comprar gemas Voy a comprarme El de 300 gemas 22.51 dólares O mejor dicho 20 dólares Siempre es lo mismo 20 dólares Así que lo voy a comprar Para que me agregue Las 300 gemas Básicamente para Bueno Para acelerar Lo que sería Todo esto Y ponerle buenas runas Porque hay que ponerle Las runas Como las de volta Una de velocidad Una de energía Y una de fuerza Porque tiene turnos Extras Y necesita fuerza Energía Y velocidad Así chicos Aquí les doy con la Reveon Pero antes de la Reveon Antes de alimentarlo Y los combates Les quiero pedir una meta Para este video Lleguemos a 1000 me gusta Para este video De la Reveon De SILA DE FIFO Así que ustedes Podrán llegar A los 1000 me gusta Al final del video No voy a mandar saludos No tengo tiempo Para mandar saludos Pidiscur por eso Pero al final del video Voy a dar mi opinión Sobre este monstruo VIP Así que ahora si Aquí les doy con la Reveon De SILA DE FIFO De nivel 1 al 100 Más combate Música Música Gracias por ver el video. 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 Mario... 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 Gracias. 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 dos turnos estos tres ataques son con turnos extras excepto el último que es cadenas de infortunio al igual el nombre anterior creo que provoca perdón poco daño a trueno a todos los enemigos el grupal es de 35 necesita recuperación básicamente es como un voltaic a excepción de este último ataque que no tiene turno extra pero el monstruo está totalmente bien el especial devastación en cadena que provoca daño especial de desmesurado a todos los enemigos la runa que le he puesto fuerza velocidad y energía ya que necesita energía por sus turnos la velocidad para tener un poquito más velocidad y la fuerza pues más fuerza la velocidad es muy buena 3498 es uno de los más rápidos en el juego porque caben fish tiene 3456 si es que no me equivoco y bueno pues el rasgo todos los efectos de estado tiene el 50 por ciento menos de precisión de sólo en contra un monstruo de esa clase en mi opinión del 1 al 10 le daría un 8 no está casi perfecto porque bueno pues para mí perfecto sería que todos los ataques tuvieran turnos extras así como vuelta pero ya así sería una una locura no pero bueno chicos pero que el vídeo se ha gustado no olviden darle me gusta y comentar qué les pareció este monstruo big o esta monstruo big mejor dicho no olvides suscribirse al canal les agradezco muchísimo porque ya son más de 61 mil suscriptores muchísimas gracias y si aún no está suscrito pues suscríbete al canal para estar al tanto de más review en la descripción del vídeo estará mi facebook personal por si quieres agregarme y mi página de facebook para que le des me gusta también tengo twitter por si quieres seguirme y aún está pendiente el sorteo de gemas en mi página de facebook por si quieres participar en la descripción está el sorteo de gemas que aún no ha dado a conocer los ganadores por si aún no has participado y bueno pues yo soy joker gaming y nos da el próximo vídeo adiós